Hola, bienvenidos a un nuevo video de esta serie que acompaña la temática de la Escuela Sabática para este trimestre. En el video anterior abordamos el primer capítulo de Daniel y resaltamos algunos puntos importantes. Daniel y sus compañeros finalmente estuvieron listos para servir en la corte de Nabucodonosor. Y habíamos mencionado que justamente ese era el plan de Dios, que su pueblo se someta a los caldeos y lo represente fielmente en tierra extranjera. En contraste, por ejemplo, con el curso de acción que decidió tomar Joasim. Resaltamos mucho el concepto de que Dios siempre tiene un plan para sus hijos y que a veces esos planes pueden no estar acorde a nuestras expectativas. Y algo que habíamos mencionado en el primer video es que Daniel contiene información que es relevante únicamente para nuestra generación. El asunto es que esta información no necesariamente va a estar explícita en las palabras. Por eso es que hablamos de tesoros escondidos. Y así, como para encontrar un tesoro escondido se requieren herramientas especiales, también para encontrar información oculta en la palabra de Dios requerimos ciertas herramientas. Entre ellas, el asunto de las estructuras. Te preguntarás, ¿por qué insistimos tanto con esto? Porque creemos que especialmente en un libro como Daniel es indispensable que aprendamos a encontrar la información que se encuentra en las estructuras y no en las palabras. Y aunque en un principio esto nos parezca un poco complejo, vamos a ver que finalmente es algo que va a facilitar nuestra comprensión de las escrituras. Y quiero darte un ejemplo para ilustrar esto que estoy diciendo. Una de las estructuras que vamos a encontrar en la Biblia son los quiasmos. Cuando encontramos un quiasmo, vamos a ver que A es igual a A'. Y que B es igual a B'. Y que C es igual a C'. Y esto es sumamente importante. Porque supongamos que encontramos una información acá. Y nos damos cuenta que es la misma información que aparece acá. Y seguimos leyendo y encontramos una información acá. Y nos damos cuenta que es la misma información que aparece acá. Continuamos la lectura y encontramos otra información acá. Pero cuando leemos esta parte, de repente el texto aparentemente está diciendo algo diferente a esto. Y es ahí cuando surge la incógnita. ¿Me tengo que aferrar a lo que yo entiendo que el texto está diciendo? ¿O me tengo que aferrar a la estructura que ya he descubierto que me va a facilitar la comprensión de lo que yo estoy leyendo? Por eso es indispensable que descubramos las estructuras en el texto. Porque es la combinación de la estructura con las palabras lo que nos va a dar la interpretación correcta. Y con esto en mente vamos a meternos de lleno en el capítulo 2 de Daniel. Para localizar Daniel 2 históricamente nos vamos a valer de los historiadores y de lo que dice el espíritu de profecía. Daniel 2.1 comienza diciendo así. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Pero Daniel 1.5 nos decía que los muchachos iban a pasar tres años en formación y que recién después de eso serían presentados ante Nabucodonosor. Esto podría hacernos pensar que cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, los cuatro muchachos todavía estaban en periodo de formación. Pero tenemos el espíritu de profecía que nos aclara este dilema. En el libro Profetas y Reyes se nos dice así. Poco después que Daniel y sus compañeros entraron en el servicio del rey de Babilonia, acontecieron sucesos que revelaron a una nación idólatra el poder y la fidelidad del dios de Israel. Nabucodonosor tuvo un sueño notable y perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Los historiadores también nos dan un poco de luz respecto a esto. Según la forma de computar los años, cuando el texto dice el segundo año de Nabucodonosor es sin contar el año de su ascensión. Sí, lo sé, se vuelve un poco difícil tratar de encontrar fechas precisas en la historia. Pero gracias a Dios por aquellos que se tomaron el trabajo de hacerlo. El punto es que los jóvenes recién acababan de terminar su formación académica. Calculamos que tendrían alrededor de unos 21 años. Simplemente queríamos hacer esta aclaración para evitar algunos malentendidos que puedan surgir al leer Daniel 2. Pasemos ahora a enfocarnos en el sueño de Nabucodonosor. Al parecer, Nabucodonosor venía soñando lo mismo varias noches. Y nunca lograba acordarse qué es lo que había visto en su sueño. Esto lo debe haber puesto un poco ansioso y seguramente pasaba gran parte del día pensando en esto. Nabucodonosor podía percibir que se trataba de un asunto importante. Lo siguiente que hizo fue llamar a todos los sabios que tenía a su disposición. Después de entrevistarse con el rey, los sabios pudieron percibir que esto no se trataba de una interpretación de un sueño común y corriente. Y encima, el rey pedía que le digan lo que él había soñado y que no podía recordar. Eso era humanamente imposible. Los sabios caldeos tenían razón cuando le dijeron al rey, No hay hombres sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y además, ellos agregan algo interesante. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y acá quiero abrir un paréntesis, porque este es un tema importante. ¿Puede la divinidad morar en la humanidad? La respuesta es sí. Incluso podemos encontrar esto en el mismo libro de Daniel. En el capítulo 5, en el versículo 11, encontramos lo siguiente. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Siempre decimos que debemos ser templos de Dios. Esta historia nos enseña que algo que prueba que Dios habita en nosotros es que podamos discernir sus misterios. Y eso es de mucha importancia en nuestros días. Pasemos ahora a hablar de la gran imagen. Es interesante que aunque estamos acostumbrados a hablar de una estatua, en realidad la palabra es imagen. Esto es relevante porque al observar la estructura de los eventos finales, nos vamos a encontrar con la bestia y con la imagen de la bestia. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto? Apocalipsis arroja mucha luz respecto a esto. Apocalipsis nos muestra que antes que las personas reciban la marca de la bestia o el sello de Dios, se tiene que formar la imagen de la bestia. Vamos a intentar graficarlo para que quede un poco más claro. No tenemos tiempo para profundizar en este estudio ahora. Tal vez dejemos eso para otra oportunidad. Pero dejame mostrarte algunas cositas. La marca de la bestia está asociada al tercer mensaje angélico. Y la imagen de la bestia está asociada al segundo mensaje angélico. La semana pasada ya habíamos visto cómo el capítulo 1 de Daniel comparte la misma estructura que el primer mensaje angélico. Y, por supuesto, Daniel 3 también está ligado al tercer mensaje angélico, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Esto es muy interesante porque cada detalle es importante. Dios es un Dios de detalles. Y si bien los textos inspirados fueron escritos por hombres finitos, falibles y con imperfecciones, lo que las palabras transportan es nada menos que el pensamiento de Dios. Ese es el desafío, encontrar el pensamiento de Dios detrás de las palabras. Lo más probable es que ya conozcas el significado de la imagen y el simbolismo de cada parte y material. La cabeza de oro representando a Babilonia, el pecho y los brazos de plata representando a Medo Persia, el vientre de bronce representando a Grecia, las piernas y los pies de hierro representando a Roma. Pero analicemos primero estos elementos en un nivel más básico. Cada parte de la estatua representa un reino, pero entre todos ellos conforman una sola estatua, evidenciando así que son todos de la misma naturaleza. Así que, dejame proponerte que cada uno de estos reinos que se suceden uno al otro, en realidad forman parte de un reino principal, el reino de Satanás a lo largo de toda la historia. Esta conclusión se hace aún más evidente cuando notamos que la piedra que destruye la estatua representa un reino, el cual es, obviamente, de una naturaleza diferente a todos los anteriores. Y este es el reino de Dios. En síntesis, Daniel 2 nos habla de un conflicto entre dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Esta primera idea es una idea muy importante, porque nos ayuda a encuadrar nuestras futuras interpretaciones del texto. Cuando veamos el capítulo 3, vamos a encontrar que Nabucodonosor construye una estatua completamente de oro. De esta manera, manifestando así su deseo de que Babilonia permanezca hasta el fin, sin que haya otros reinos que la sucedan. Podríamos pensar que esto era simplemente un deseo del rey y que no tiene mayor trascendencia. Pero prestemos atención al cuarto reino. Vemos que así, como la imagen tiene dos piernas, también el cuarto reino tiene dos fases, la Roma pagana y la Roma papal. Pero ambas siguen siendo un solo reino. Este cuarto reino, según Apocalipsis 17.5, tiene otro nombre además de Roma. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así es, el último reino de la estatua también lleva el nombre de Babilonia. Con esta información podemos ver que el reino de Satanás se parece cada vez más a la versión de Nabucodonosor de la estatua, donde Babilonia persiste hasta el fin. Babilonia pasa a ser entonces un símbolo claro del reino de Satanás. Abrimos un paréntesis para una pequeña aclaración. Se suele decir que los pies representan un quinto reino, un reino dividido. Pero no debemos pasar por alto, que el hierro continúa hasta los pies. De hecho, si te fijas en esta cita, vas a ver que Elena de White nos dice que ese hierro mezclado con el barro representan la unión de la iglesia con el Estado, que alcanzó su máximo esplendor en los días de Roma papal. Entonces, estamos en condiciones de afirmar que el sueño de Nabucodonosor habla solamente de los cuatro reinos principales. Y Ellen White lo describe de esta manera. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Con esto no queremos decir que sea incorrecto hablar de un reino dividido y de las naciones europeas. También hay lugar para las aplicaciones del texto. Pero fíjate qué nos dicen los versículos 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hablando de los pies, Daniel habla de el reino en singular. Pero, ¿cuál reino? Tiene que ser el reino del que venía hablando previamente. O sea, Roma. Este punto se vuelve aún más claro cuando vamos al capítulo 7. Si recuerdan, en el primer video hicimos un cuadro similar a este. Aquí vemos que tanto el cuerno pequeño como los otros 10 cuernos surgen de la cabeza de la bestia terrible, que representa a Roma. Y ni hablar cuando vamos al capítulo 8, donde únicamente el cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases. ¿Te das cuenta cómo entender y respetar las estructuras nos conduce a interpretaciones más sólidas y consecuentes con el resto de la palabra inspirada? Cerremos el paréntesis. A continuación, algo llamativo es que cuando vamos a los versículos 44 y 45, vamos a ver que recién cuando la piedra golpea a la estatua, son destruidos el oro, la plata y el bronce juntamente con el hierro. Esta es otra evidencia de que Babilonia, como un símbolo del reino de Satanás, no es destruida al ser sucedida por Medo Persia, sino que persiste desde el principio hasta el final. Cuando nos valemos de la estructura de los capítulos para interpretar el texto, comenzamos a ver elementos que concuerdan y que nos traen más luz. Por ejemplo, en relación a lo que venimos hablando, cuando vamos a Daniel 7 vamos a ver que en vez de materiales y partes de una estatua, hay cuatro bestias. Y hay un texto que apoya la idea que venimos desarrollando. Daniel 7, 11 y 12, dice así. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. El texto nos dice que a las cuatro bestias, a pesar de que se les había quitado el dominio, se les había prolongado la vida. Recién cuando la cuarta bestia es destruida, son destruidas las otras tres. Al igual como sucede en Daniel 2, que recién cuando la piedra golpea los pies, es destruida la totalidad de la misma. Bien, una vez que hemos identificado la estructura basados en lo que está escrito, estamos en condiciones de comenzar a utilizar herramientas para encontrar información que no está explícitamente escrita, pero que sí podemos obtener del texto. Acompáñenme a Daniel 2, 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Aquí se nos dice que esta piedra fue cortada, no con mano. Y una buena pregunta es, ¿de dónde fue cortada? Y Daniel 2, 45 nos da la respuesta. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. La piedra fue cortada del monte. ¿Cuál monte? Para responder esto vamos a utilizar una herramienta que le llamaremos comparación y contraste. Sabemos que una vez que la piedra golpea y destruye la estatua, esta se transforma en un gran monte que representa al reino de Dios. Y habíamos dicho que la historia de Daniel 2 nos muestra dos reinos en conflicto. Nosotros sabemos que ese conflicto que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra y es acá donde se libra hasta hoy, como si fuera una especie de guerra subsidiaria. Entonces, si la estatua representa al reino de Satanás, el monte del cual es cortada la piedra debe representar al reino de Dios. Y acá llegamos a un punto controvertido. ¿Dónde está geográficamente localizado este monte? ¿En el cielo? O sea, que el reino de Satanás está localizado en la tierra, mientras que el reino de Dios está localizado en el cielo. Analicemos primero los componentes de un reino. En primer lugar necesitamos un rey. En segundo lugar necesitamos súbditos para el reino. Y en tercer lugar necesitamos un territorio. Ya tenemos claramente identificados a los reyes de cada reino. Por un lado Dios, por otro lado Satanás. También ya tenemos identificados a los súbditos de cada reino. En ambos casos son seres humanos. Y también sabemos que el territorio en disputa es nuestro planeta tierra. Entonces, siguiendo la estructura y la lógica, no nos queda más que afirmar que tanto la estatua como el monte, ambos están localizados en la tierra. Satanás tiene sus súbditos. Dios tiene su pueblo. Y finalmente va a haber un solo vencedor que va a reinar sobre toda la tierra. Con todo esto en mente estamos en condiciones de afirmar que el reino de Satanás está compuesto por estos cuatro reinos principales. Y que el monte de Dios está conformado también por personas que habitan en la tierra. Por Israel. Incluso podemos encontrar citas bíblicas que se refieren a Jerusalén como el monte santo. Y así llegamos, creo yo, al punto más importante. ¿Qué representa la piedra que es cortada del monte no con mano? Por supuesto, la frase no con mano hace referencia a una obra no hecha por el hombre, sino por Dios. Pero, ¿qué clase de obra es esta? Algunos entienden que el evento que mejor encaja con la escena de la piedra golpeando la estatua es la segunda venida de Cristo y los eventos subsiguientes. Pero presten atención a lo que dice el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es en los días de estos reyes que Dios levantará un reino. Por lo tanto, esta escena de la piedra golpeando la estatua tiene que simbolizar un proceso de establecimiento y crecimiento del reino de Dios que comienza aún en los días de estos reyes. Y, según los elementos que vimos recién que componen un reino, este proceso implica, en primer lugar, que se defina quiénes son los súbditos del reino. Una característica de Dios es que Él jamás violaría la libertad de sus seres creados. Eso va en contra de su esencia. Pero Él sí elige un pueblo en la tierra que representa su reino. Pero lo que sucede es que, de pronto, este pueblo comienza a tener ciertos problemas. Y de a poco se van alejando del propósito que Dios tenía para ellos. Y con el tiempo ya no están conformes con la voluntad del rey. Y es en este punto que Dios debe actuar para poder llevar a cabo sus planes. Así es que Dios comienza un proceso de cortar de su monte, de su reino, una piedra. O quizá podríamos decir, en vez de una piedra, un remanente. Y es a partir de estos pocos que Él finalmente va a formar un nuevo monte que va a ser definitivo. Tal vez esta interpretación te parezca chocante. Tal vez no la habías escuchado antes. Pero son estas las conclusiones a las que nos lleva la estructura. Lo más impactante de esto es que al verlo de esta manera, algunas otras porciones de la Biblia empiezan a tener un significado mucho más claro. Comparando y contrastando, la estructura nos muestra que si hay algo que sale del monte, tiene que haber algo que salga de la estatua también. Y presten atención a lo que dice el versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las ceras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Presten atención. Recuerden que Dios está en cada detalle. ¿Qué sucede cuando la piedra golpea? Lo que sucede, aparentemente, es que los metales se destruyen y quedan reducidos a tamo que se los lleva el viento como en las ceras de verano. Y déjame decirte que este verso contiene mucho más que un recurso poético o literario. Nos está invitando a que comparemos lo que sucede cuando la piedra golpea a la estatua con lo que sucede en las eras en el verano. Una era es un pedazo de tierra destinado al cultivo. Y el verano es la época del año donde se lleva a cabo la cosecha. En conclusión, lo que el texto nos está diciendo es que cuando la piedra golpea a la estatua se producirá una gran cosecha. Sabemos que durante la cosecha la manera de separar el trigo del tamo era sacudiéndolo, así el grano caía y al tamo se lo llevaba el viento. Entonces, así como del monte sale una piedra, de la estatua sale el grano. Y entonces, tanto el primer monte como los metales son descartados. Y el resultado final es un gran monte glorioso que llena toda la tierra. Por supuesto, este gran monte está conformado por los fieles que fueron cortados del primer monte más el grano que salió de Babilonia. ¿Y no te parece que esto se parece a algo que ya conoces? Déjame darte solo un ejemplo de cómo esta interpretación se condice con otra porción de la Biblia. Cuando vamos a Apocalipsis 18, los primeros tres versículos nos presentan el reino de Satanás. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, Aquí se declara que el reino de Satanás ha colmado la paciencia de Dios y se anuncia su caída. Pero presten atención al versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta voz que clama, salid de ella, pueblo mío, representa un momento en la historia que los adventistas conocemos como el fuerte pregón. Este es el punto en el que el pueblo de Dios, los representantes de su reino, el remanente que ha quedado de entre los que profesaban ser parte del reino, hacen un llamado a las personas que forman parte del reino de Satanás para salir de él y unirse al reino de Dios. En otras palabras, la piedra de Daniel 2 representa a ese remanente que ha de dar el fuerte pregón. Fruto de esto, se producirá una gran cosecha de almas que saldrán del reino de Satanás para unirse al reino de Dios y esperar el advenimiento de Jesús. Y sabemos que el futuro y el propósito de este reino es llenar toda la tierra con la gloria de Dios cuando sus tres elementos, el rey, los súbditos y el territorio, se junten para morar aquí eternamente. Cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a profundizar en esto un poco más. Recuerden que cuando alineamos el capítulo 2 con el capítulo 7, en el capítulo 7 ya no encontramos una piedra, sino que encontramos un juicio. Un juicio que se lleva a cabo en el cielo, pero que tiene un impacto tremendo en la tierra. Este es el juicio que define quienes dentro del reino de Dios permanecerán como fieles súbditos suyos. El hecho de respetar las estructuras y compararlas entre sí nos arroja cada vez más luz. Para terminar, déjame mostrarte otra historia. Esta es una historia muy conocida. Un jovencito llamado David de pronto se encuentra ante una situación crítica. Tiene que enfrentar a un gigante llamado Goliat. Hay algunos detalles interesantes en esta historia. La encontramos en Primera de Samuel capítulo 17. Allí, al describir al gigante, se revelan los materiales de los cuales estaban hechas sus armas y su armadura. Así como las piernas y los pies de la estatua de Daniel 2 son de hierro, y así como los dientes de la bestia terrible de Daniel 7 también son de hierro, las armas de Goliat son de hierro. Su armadura es una armadura de bronce. Y así esta historia nos revela cómo el Imperio Romano absorbió la cultura griega. Claro, hay dos materiales que no aparecen aquí, el oro y la plata. Pero presten atención a lo que declara David en el versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Ve y Jehová esté contigo. Esto es increíble. David, antes de haber luchado contra el gigante de bronce y de hierro, había luchado contra el león y contra el oso. Vemos representados en esta historia los cuatro principales reinos de la profecía. Y hay más detalles en esta historia todavía. En los versículos 38 y 39 se registra lo siguiente. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl le ofrece a David también las armas de hierro y la armadura de bronce. Pero David no puede hacer uso de ellas. Un verdadero súbdito del reino de Dios no puede utilizar las mismas estrategias que se utilizan en el reino de Satanás. El remanente del pueblo de Dios en Daniel 2 es representado por una piedra. Y de la misma manera el gigante Goliath es vencido por una piedra. Hemos llegado al final. Y déjame decirte que la Biblia está llena de tesoros como estos. Es mi deseo que este video te desafíe a comprobar por vos mismo el poder que tienen las estructuras para desenterrar los tesoros escondidos. Hasta la próxima semana.